Muy buenos días para todos los seguidores de las redes sociales de Diario El Mundo. Son las 10.45 de la mañana y nos encontramos en la esquina de la avenida 1 y calle 13 en la ciudad de Córdoba, en donde hace aproximadamente 5 minutos se reportó un choque entre dos automóviles. En este momento las autoridades están procediendo a colocar un acordonamiento para evitar que más vehículos circulen. Se están reportando hasta el momento personas lesionadas que ya están siendo atendidas por paramédicos de Cruz Roja. Uno de los vehículos terminó volcado sobre la calle 13. Este impacto fue entre un automóvil Chevrolet Chevy. Y en un momento les digo cuál es el otro vehículo. Se trata de un automóvil Suzuki. En este momento les repito, la circulación está completamente cerrada en la avenida 1 y calle 13. Esto después del choque de dos vehículos, un automóvil Chevrolet Chevy y un automóvil Suzuki. Este percance se produce a dos días de que hubo otro choque precisamente en este lugar entre un automóvil y una camioneta que dejó como resultado dos personas lesionadas y un poste de telefonía derribado lo cual provocó afectaciones en el tráfico por más de tres horas. Y dos días después hay otro impacto, otro choque entre automóviles justo en la avenida 1 y calle 13 en donde hay semáforo pero los automóvilistas en momentos de distracción muchas veces utilizando el teléfono celular no se percatan del cambio de luz y terminan chocando, como en este caso en el cual un automóvil terminó completamente volcado sobre la calle 13. Les agradecemos su preferencia en esta transmisión en vivo les recordamos que no se pierdan nuestros avances en las distintas redes sociales de Diario El Mundo como lo son Facebook, Twitter e Instagram la página de diarioelmundo.com.mx la aplicación la cual está disponible para los sistemas Android y iOS y por supuesto el día de mañana la edición impresa de Diario El Mundo en donde les estaremos proporcionando a ustedes los detalles y pormenores de lo sucedido en esta jornada de sábado nuevamente les agradecemos su preferencia en esta transmisión en vivo no se pierda nuestros avances les recordamos y circule con precaución gracias